En pleno siglo XXI los clubes de éxito están bien organizados. Es evidente que ningún club tiene éxito sin una buena secretaría técnica, sin buenos fichajes y sin la capacidad suficiente, salvo que haya un jeque detrás, para vender con cierto criterio, ganando dinero a ser posible en la mayor parte de las operaciones. Esto es evidente que no está ocurriendo en el Betis desde hace tiempo. Primero con Vladastosic, ahora con ese binomio que forman Alesis y el Chuty Molina desde el pasado mes de septiembre. Encima se pisan las competencias. Alesis teóricamente debería estar por encima. Si nos guiamos por la organización que tienen otros clubes, su cargo es el director deportivo, Chuty Molina debería estar por debajo. Insisto, guiándonos por lo que se hace en otros clubes. Él es el secretario técnico del Real Betis Balompié. Pero esta diferenciación nunca o no siempre queda clara en este Betis de la actualidad. ¿Qué ocurre al final? Que se pisan el trabajo, que cada uno tiene sus propias ideas y que en el día a día esto no es operativo. Está mal, está mal por lo tanto la situación en el Betis y en el club se están planteando muy seriamente, lo están haciendo prácticamente desde el día en el que entró la nueva junta directiva con Ollero a la cabeza, cargarse a alguno de los dos. Incluso puede que a los dos en un plazo más largo de tiempo, medio-largo plazo. Se valora evidentemente la posibilidad de que llegue un tercer integrante de la confianza de esta junta directiva que encima sea superior en el cargo, en el rango, tanto Alesis como el propio Chuty Molina. Sea como fuere y teniendo en cuenta que lo importante es que el Betis haga las cosas bien, lo normal es que la decisión vaya encaminada a reestructurar todo y dejar muy claras cuáles son las competencias de cada uno de ellos. Parece que a día de hoy está más débil en el club Chuty Molina, pero yo no descartaría cualquier otra solución que no sea despedir a Alex del Real Murcia. Ya veremos si sigue él, si sigue Alesis, aunque insisto, Chuty Molina está más débil. En cualquier caso, el Betis lo que tiene que hacer es reorganizarse bien, poner gente, si tiene que ponerla, que tenga más experiencia en cargos de este tipo de responsabilidad en clubes del nivel del Real Betis Balompié y dejar muy claras las competencias. Un club de élite con el dinero que manejaba, por ejemplo, el Betis el año pasado en primera división bien estructurado, es un club que tiene todas las papeletas para ser exitoso y no para sufrir batacazos como el que sufrió el año pasado o para tener tantas dudas en relación a los fichajes como el pasado verano o en este mercado de enero que ya acaba.